Diana María, ¿dónde estabas tú? Ay, Diana María, ¿dónde estabas tú? Homenajes de las hijas de Doña Diana a su padre Escolástico Jiménez es el que se cumple este miércoles en la Casa del Libro Total de Barranca Bermeja. Sobre la vida de este hombre sencillo que hoy estaría cumpliendo 100 años, hablan sus hijas. Hoy estamos invitando a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja que nos acompañe a celebrar el natalicio de Escolástico Jiménez Pérez, nuestro padre, fundador de los hijos de Doña Diana y también copartícipe de la fundación y creación de la Plaza de Mercado de Torcoroma. Queremos allí en la Casa del Libro Total a las 5 de la tarde rendirle un homenaje a un hombre sencillo, a un hombre de pueblo, a un hombre que dejó grandes obras para Barranca Bermeja. Las hijas de Doña Diana tienen en particular el iniciar sus nombres con la letra E, una terquedad de su padre Escolástico. En la Casa mi papá en diálogo con mi madre nos colocó a todos por la E porque él se llamaba Escolástico, mi hermano Escolástico, Efren, Eduardo, Eude, Ediltrudis, Edenis, Ena, Evertis, Exandra, Everi y Ela. Y los nietos también van por ahí. Los nietos igual, Erwin, Efren, Eduardo, Ela, Elaine, Erling, Erson y Eilert. Y los que no son hombres, entonces Diana, Diana y los nietos, los bisnietos y los tataranietos también quieren la E. Estoy orgullosa de pertenecer a esa dinastía, a esa familia de los Jiménez Mora, donde Escolástico con su amor y su responsabilidad social nos fue enseñando día a día el compromiso que hay por defender, por preservar todos los valores culturales de nuestra tierra querida. Con su música, las hijas de Doña Diana rinden el mayor tributo a su padre Escolástico, pero también con el conversatorio de este miércoles, el homenaje de todos los barranqueños se rinde al mayor de los Jiménez.